Bien, pues ya vamos a entrar en materia para platicar del Día Internacional de los Desaparecidos. Y para eso se encuentra con nosotros el licenciado Javier Quintero, él es titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche y también se encuentra conmigo la licenciada Alicia García, directora de la comisión, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días nuevamente por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Este es su casa. Por favor, licenciado, platíqueme de la labor que se realiza en esta Comisión Local de Búsqueda de Personas. Claro, fíjate, es una labor muy importante que se viene realizando aquí dentro de la Comisión de Búsqueda de Personas. Anteriormente, hoy es un día muy importante porque se conmemora el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada. En México se viene aplicando a partir del 2017 que entró en vigor la ley de la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y a su vez la creación de las 32 comisiones locales en la entidad federativa. Entonces, en Campeche se creó la Comisión Local de Búsqueda a partir del 2019, cuyo objetivo es realizar, coordinar y ejecutar acciones de búsqueda de personas desaparecidas dentro de la entidad. Un día como este Día Internacional, se llevan a cabo actividades, charlas, ¿qué se hace un día como hoy? Sí, claro, te platico. Este día, en el marco de la ley que tenemos en nuestro país, nos marca dos tipos de desapariciones. La desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. En este día se conmemoran las víctimas de desaparición forzada, las cuales son cuando el Estado, con algún tipo de autorización, permite que ocurra este delito y la desaparición de estas personas. En nuestro país viene sucediendo aproximadamente desde 1969, cuando data la primera desaparición por parte del Estado y desgraciadamente viene sucediendo y en el país, sobre todo en el centro y norte del país, es que se dan este tipo de desapariciones. Comentarte que nosotros como Comisión hacemos una memoria en este día, pero en el Estado de Campeche, en cuanto a los reportes en la Comisión, no contamos con reportes de desapariciones forzadas como tal. Hay desapariciones de otro tipo y también comentarte que en el Estado tenemos no localizaciones y reportes de desaparición que van más bien enfocados en el contexto de que hay personas que, por ejemplo, en esta época de calor se meten al monte a trabajar y de repente se les imposibilita salir. Tenemos ese tipo de reportes en el Estado, a diferencia del norte del país, Guadalajara, Colima, Monterrey, que presentan cifras elevadas de personas de desaparición forzada o de que presuntamente el Estado tiene que ver. Entonces, por parte de nosotros presentamos este tipo de reportes, sin embargo, no dejamos de lado que existe en nuestro país y que es una problemática que desgraciadamente viene desde muchos años atrás. Y como tal, nosotros seguimos indicaciones y tenemos por parte de la Comisión Nacional hacer honor y con todo el respecto a este día del Día Internacional de las Personas Desaparecidas. Este, esto que acabas de mencionar de hacer como un homenaje o no sé, sí, una ceremonia, ¿no? ¿Ya se realizó? ¿Es hoy? ¿Cuándo se va a hacer? Sí, como tal, el Día Internacional es hoy. En nuestra comisión, como parte de hacer honor a este día y conmemorar las memorias y sobre todo visibilizar esta problemática, en nuestra comisión todo el personal vestimos de blanco, en nuestras publicaciones pueden, perdón, en nuestras redes sociales pueden encontrar publicaciones al respecto, mayor información al respecto, hemos estado dándole difusión y sobre todo también el trabajo que como comisión del Estado se está realizando. Entonces, en general es lo que realizamos. Bien. Licenciado, en Campeche, ¿cómo podemos acercarnos a ustedes? Por ejemplo, por medio de una llamada, tiene que ser presencial, por mensaje de texto, no sé, ¿cómo se les puede solicitar la ayuda? Es correcto. Hay dos maneras de poder acercarse a la Comisión Local de Búsqueda de Personas. La primera es de manera presencial, en el cual tú, familiar de alguna víctima desaparecida, te acercas a nuestra dependencia y nosotros vamos a levantar un reporte, en el cual ahí vas a poder poner las especificaciones de la persona que estás buscando, las señas particulares, las credenciales, si tienes algún tatuaje, un persim, perforación, etcétera, etcétera. Vas a llenar nuestro formatito y inmediatamente nosotros empezamos la búsqueda de manera inmediata. La segunda opción sería por medio de nuestro número de guardia, el de las 24 horas, el 981-107-07-68, en el cual tú también puedes levantar tu reporte, te atiende personal de nuestra dependencia y automáticamente igual se empieza a trabajar. Es muy importante también mencionar que el personal que trabaja con nosotros aquí en la Comisión de Búsqueda es personal completamente capacitado, abogados, criminólogos, personal también con la carrera de psicología, que te van a brindar esa ayuda especializada y sobre todo la atención que tú necesitas a la hora de querer buscar algún familiar desaparecido. ¿Tenemos que esperar las horas que se saben que hay que esperar? Eso es muy importante, qué bueno que lo preguntas. De acuerdo al protocolo homologado de búsqueda de personas, las comisiones locales tienen la facultad de iniciar la búsqueda desde el minuto uno. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vienes con nosotros, levantas nuestro reporte y automáticamente empezamos a buscar a tu familiar, empezamos a realizar análisis de contexto en las redes sociales para ver si por ahí en su última publicación en Facebook, Instagram, TikTok o lo que tenga la persona, indicios de dónde estuvo en sus últimas horas antes de no estar localizado. ¿Se trabaja en conjunto con otras instituciones o ustedes empiezan la búsqueda en primera instancia y después ya entran otras instituciones? ¿Cómo es este protocolo? En primera instancia, si llega el reporte directamente con nosotros, trabajamos de manera directa y también ayudamos, en este caso nos apoyamos con la Fiscalía, con la Policía, Guardia Nacional, todas las instituciones de gobierno en el cual tengan la labor también de realizar la búsqueda. Me queda entonces… no, adelante más. Sí, aprovechar también el espacio a invitar a la ciudadanía en general a compartir nuestros boletines, nuestros boletines oficiales de los reportes que recibimos los subimos a redes sociales con nuestros logos oficiales, invitar a la ciudadanía que sean estos los que compartan para no caer de repente en desinformación o en fraudes que inclusive le pudieran realizar a la familia que en este caso está pasando por un mal momento, invitar a todos en general a que sigan nuestras redes sociales y a guardar el número porque nunca sabemos cuándo nos podemos encontrar en una situación de este tipo. El reporte para persona desaparecida es sin importar edad, o sea, es persona. Así es, el reporte ustedes lo pueden levantar desde el minuto uno que saben que su familiar, su amigo está como no localizado. Si yo sé que mi hijo debe de llegar a las 3 de la tarde y ya son las 4 y es un adolescente que sale de la secundaria y se tiene que dirigir a la casa y no ha llegado a mi casa, desde ese minuto usted puede levantar el reporte y nosotros iniciaremos con la búsqueda. También aprovechar el espacio para comentarte que realizamos también búsqueda de familiares, en este caso, por ejemplo, adultos mayores que se encuentran desorientados, por ejemplo, en el centro o en el mercado. Nosotros también atendemos esos reportes y ayudamos a la búsqueda de sus familiares. Que ahora, ahora poco, justamente veía eso de un señor que se subió al camión y ya no sabía cómo regresar a su casa y no se acordaban ni de cómo se llamaban sus hijos ni nada. Todos estos reportes también se atienden aquí en la comisión. Así es, así es. De hecho, si alguna persona por ahí se topa con una situación similar, deben de tener a la mano, les compartimos nuevamente el número de atención, el nuevo 81-107-0768, nos mandan el reporte y nosotros actuamos de manera inmediata para empezar a buscar a los familiares de esta persona de la tercera edad. ¿Con los menores de edad es el mismo protocolo? El protocolo que se activa para menores de edad es justamente uno adicional para niños, niñas y adolescentes. Básicamente son las mismas acciones, priorizando los derechos y sobre todo priorizando la identidad del menor, cuidar esos aspectos que de repente, si pudiera existir alguna situación de violencia en cuanto a sus tutores o algo así, somos especialistas en aplicar ese tipo de medidas para cuidar a los niños, niñas y adolescentes. O sea, que si en dado caso se requiere, ustedes también brindan esta atención al menor para saber si existe algún tipo de, vamos a llamarle... Sí, alguna situación. Sí, 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 claro. Nosotros no nos quedamos únicamente con la localización, tenemos que ser parte de estas acciones de búsqueda, de la investigación, de por qué esa persona está saliendo de su hogar. Hemos atendido muchos niñas, niñas y adolescentes que en este caso por alguna situación familiar, discusión o hasta regaño de sus padres o alguna situación de violencia que esté sucediendo en su casita, deciden salirse del hogar, nosotros lo atendemos y también contamos con los convenios pertinentes para redirigirlo a las autoridades, por ejemplo, DIF, Fiscalía General, Procuraduría de la Mujer, diferentes canalizaciones de acuerdo al contexto del caso. ¿Trabajan también de la mano con algún centro hospitalario en caso de ser necesario, de ubicar, por ejemplo, a la persona y se encuentre lesionada? Sí, de hecho, ahorita lo que venimos reforzando son trabajar con las instituciones a nivel estatal, pues gracias al apoyo que hemos recibido por parte de la señora gobernadora y las instrucciones que ha girado para la comisión, se han logrado establecer convenios de colaboración con estas instituciones a nivel federal, por ejemplo, como son la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el DIF Estatal, la Fiscalía, próximamente vamos a tener también con el IMED, Infocam, etcétera, etcétera, todo esto para hacer coacción y poder ayudar de manera inmediata y no esperar mucho tiempo, y evitar un poco la burocracia, sino actuar de manera inmediata, que es lo que pide la población y la ciudadanía campechana cuando tienen alguna persona desaparecida. Y es que el desespero de no encontrar a tu familiar, esas horas, esos minutos, ha de ser tremendo, no quiero ni pensar lo que se ha de sentir estar en esos zapatos. Así es, por eso nuevamente recordarles que lo de las 72 horas es un mito, quedó atrás, nosotros actuamos desde el minuto uno, usted no dude en marcar y hacer su reporte, porque los primeros minutos, las primeras horas son las más importantes para este tipo de casos. La ciudadanía, ¿cómo podemos apoyarles? Nos pueden apoyar en difundir nuestras colaboraciones que damos al público en nuestra página de Facebook de la Comisión Local de Búsqueda, ahí nos pueden seguir, también con el número de WhatsApp, prácticamente compartiendo, compartiendo la información, compartiendo los boletines de búsqueda, es como nos puede ayudar la población del estado de Campeche, para que se dé a conocer y para que también podamos nosotros realizar nuestro trabajo más rápido y de manera más eficiente. ¿Puedo yo como civil, si llego a encontrar o creo que estoy viendo a la persona que en el boletín aparece y creo yo que cumple con las señas, ¿puedo yo hablar a la comisión para ayudarles y verificar si es o no la persona? Sí, claro, esa es la parte más importante a la que invitamos a todos los campechanos, no hacernos pues de la vista gorda o de repente la gente piensa de que no me quiero meter en problemas. No me quiero meter en problemas. Exactamente, no, para nada. Nosotros inclusive podemos recibir esa información de forma anónima, todo sea con tal de apoyar y de localizar a la persona lo más pronto posible. Excelente. Licenciado, ¿algo más que desea agregar? Pues compartir nuevamente nuestros números que es el 981-107-07-68, está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día para que puedan hacer su reporte y inmediatamente nosotros empezamos a trabajar en la búsqueda de estas personas. Excelente, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Nos vamos del otro lado del estudio con Silvia que ya está más que lista para darnos más información. Gracias. Gracias.